Yo soy Miguel, 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 en el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, de mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amado arcángel Miguel y Fe, y sus legiones de ángeles del Relámpago Azul, amado Lanelio, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter, yo decreto. Yo soy Miguel, 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 dentro de su llama estoy. Yo soy Miguel, 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 en el nombre de Dios yo soy. Yo soy Miguel, 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 su llama ardiente de la fe. Yo soy Miguel, 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 tan sincero su amor y poder. Yo soy Miguel, 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 me inclino ante la luz y el amor. Yo soy Miguel, 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 prometo defender la fe. Yo soy Miguel, 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 recluto la luz de los hombres. Yo soy Miguel, 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 América defiende. Yo soy Miguel, 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 su escudo de fe me protege. Yo soy Miguel, 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 su círculo y espada me cubren. Yo soy Miguel, 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 mi armadura, el poder de su amor. Yo soy Miguel, 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 relámpago azul de lo alto. Yo soy Miguel, 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 protegido por el verbo de Dios. Yo soy Miguel, 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 capitán de las huestes del Señor. Yo soy Miguel, 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 sus legiones ahora descienden. Yo soy Miguel, 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 a los niños de la luz defiende. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre.